Ya es un hecho, la televisión digital terrestre TDT llegó a Marinilla. La Autoridad Nacional de Televisión y Teleantioquia invitan a todos los marinillos a presenciar el gran evento de lanzamiento, este viernes 21 de julio, en la plaza principal, a las 4 y media de la tarde, con la presentación de Johnny Rivera. Ven con tu familia, aprende más sobre la TDT y comienza a vivir experiencias en alta definición. En Marinilla ya tenemos la mejor señal de televisión, la señal de televisión digital terrestre TDT. ¡Gracias!